Ya la venda de los ojos me quites, no hay amigos verdaderos, muy bien lo sé, ellos llegan a tu lado por interés, y cuando no tienes nada, me sacan los pies. No hay amigos verdaderos, muy bien lo sé, ellos llegan a tu lado por interés, y cuando no tienes nada, me sacan los pies. No hay amigos verdaderos, muy bien lo sé, ellos llegan a tu lado por interés, y cuando no tienes nada, me sacan los pies. No hay amigos verdaderos, muy bien lo sé, yo me sacan los pies.